Mi arrodillo en la noche, yo pido que tú me veles Desde que te llevaste a papi, el cora me duele Los días no sale sol, solo llueven y llueven Y por más que trato de ir donde estoy, el diablo no quiere Si fallo no me abandones, te hablo con mis canciones Por más que grito tu nombre, yo siento que no me oyes Porque tú te lo llevaste, le diste un overdose Ahora me la paso llorando solito toda la noche Pero temprano tú te llevaste, me quitaste a mi padre Ya veo que algo bueno nunca puede quedarse Y si papi me oyes, quiero que pa' descanse No te preocupes de tus hijos, vos lo que les pase Ya todos somos grandes, no somos unos niños Me diste mucho amor, también mucho cariño Siempre voy a ser tu hijo, aunque no caiga tu apellido Te quiero mucho pa', vete con Dios tranquilo No te preocupes de tu hijo, vengan a la ciudad de Carlona ¡Gracias!